Hola, capulloides y capulloidas, bienvenidos a un nuevo vídeo, va a ser un vídeo express ¿Por qué? Pues porque mi hermano ha estado en una tienda y ha visto que hay un juego coleccionable de cartas de Final Fantasy VII y que estaban de saldo, estaban rebajadas porque los sobre cuestan unos 5€ y estaban a la mitad o menos y bueno, creo que es un juego, no sé si por aquí sobre de expansión edición española no sé si son del año pasado, creemos que puede ser el año pasado, pero bueno, aquí viene que hay cartas comunes, raras, hero y todo el rollo este por aquí no veo ningún año, fabricado en Singapur y bueno, pues aquí el año, si lo veis, yo no lo veo, no sé de qué año serán, pero bueno, me las ha traído y voy a hacer un vídeo así express, tampoco me voy a poner a buscar la historia de estas cartas porque me las suda un poco pero sobre todo es para que las veamos, yo no las he visto, el sobre está abierto, lo ha abierto él, pero no tengo ni idea de lo que hay no he querido verla, así que a ver qué es lo que tenemos el tacto es rugosín en alguna, está guay y bueno, pues invocador eh, vale eh, flan ok, yo de Final Fantasy VII pues jugué como cuando era un crío y ahora mismo ni me acuerdo guerrero, si guerrero recibe daño, duplica el daño en su lugar, vale los mazos ahora mismo me han dicho que está a 5€ por el tema de comprar, no, pero digo yo, más cartas, no, por favor dragón, está bastante chulo eh, ladrón vanga, la verdad es que son dibujos bastante como de niño de 10 años me esperaba una ilustración así rollo de videojuego erudito, esperamos que no, que me disguste, no me disguste, está guay erudito vikingo y eh, shadow que me imagino que será la carta tonka, la carta más tocha eh, delita vale, que bueno, aquí, delantero, tío no tengo ni idea, yo de este juego no tengo ni papa si alguien lo entiende, pues perfecto, pero yo simplemente es porque vierais un poco la ilustración melodeador, que este está bastante chulo vale, típico juego de cartas estrago, ex, que no sé si será es un EX de Pokémon y bueno, aquí está la la soldada, esta ya la habíamos visto, sí, esta ya la habíamos visto creo que estaban, ah no, aquí más cartas pues sí que vienen, ¿no? o era más de un, no sé, no sé cuántos sobres había el diseño por detrás precioso la verdad es que no había visto porque todo lo que sea negro y blanco siempre va a ser muy bonito trading card game y creo que todas por detrás son iguales, ¿no? sí tiene un tacto rugosito por detrás, un tacto agradable así, no sé, está guay esto es más plástico liso, pero algunas tienen la rugosidad esa que mola bueno, pues esto por un lado y ahora vamos a ver el otro sobre pues, ah, es que vienen 12 cartas vale, es que no sé leer pero pone que vienen 12 cartas por eso son tantas me quería llevar a venir 5 o algo así son 12 bueno, mago blanco son dibujitos, rollos así peli anime, mola mucho sabio samurai ah, mira, aquí viene ano del 97 es el videojuego vale, bueno lo hemos intentado sacar el año bardo oh, qué guapo brane exburst no sé qué coño es eso pero mola babus mierda, me están hablando por el whatsapp y no puedo ver el título de la carta aquí, caballero dragón hostia, qué guay o sea, el chat y ahora no veo nada caballero cebolla que está bastante chulo con el efecto de este holo tomberis que no sé qué coño es esto cid randell la verdad es que no recuerdo nada si estos son personajes yo ni los recuerdo yo por Dios que sale el chat y no veo nashu soy super sexy soy kawaii steiner este me suena un poco más la verdad este me suena un poco más y el mago blanco que es lo que habíamos visto sí vale pues por aquí está un video así rápido raro en mi canal que sea tan rápido pero era simplemente por enseñar a esta colección y bueno pues como digo siempre siempre hay que pillar una colección así random aunque no la vaya completa porque esto es de mi hermano me lo ha cedido él para enseñarlo se lo agradezco y nada pues nos veremos en el próximo vídeo hasta luego capullo aires chao chao